Dar a mercy, Tito and Davis are the party I'm gonna make you see it, I read it, I read it A los que les gusta tiras y son maleas de corazón No hablen tanta mierda, quiero ver acción Todos hablan de gatillo, muchos hablan de cañón Batman, voz a dem traducción, fanfarrón, fanfarrón Un man que habla mucho y es un bocón Que causa la muerte, no tiene cañón No tiene babilla ni corazón, eso es un fanfarrón Jugarrón, en esta canción no les doy promoción Entiendo que esto es un reggaetón No hay mucho tiempo y son un montón Esto es un montón Yo soy el don, original we boy, no soy otro bocón No link, no lengua, yo soy el don Original we boy, no soy otro bocón Dar a mercy, y digo I'm done, no prego por los paparrones I'm done, no prego por los bugarrones I'm done, no prego por el sol, vos con eso No, 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 dicen que canta reggae pero no saben lo que es Yo le diré reggae caliente y en inglés También se lo canto en español Cuando yo siento el noto y estoy bien arrebatado Tengo el caluzón, bien cargado y aniquilado Para reventar a esos mamados Y digo, I'm done, no prego por los bugarrones I'm done, no prego por los paparrones I'm done, no prego por el sol, vos con eso No, 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 yo soy el don Original we boy, no soy otro bocón No link, no lengua, yo soy el don Original we boy, no soy otro bocón Dar a mercy, y digo I'm done, no prego por los paparrones I'm done, no prego por los bugarrones I'm done, no prego por el sol, vos con eso No, 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 a los que les gustan tira Si son maleas de corazón No hablen tanta mierda, quiero ver acción Muchos hablan de castillo, muchos hablan de cañón Batman, posademe en español Fanfaron, fanfaron